bueno ahí el día de hoy así es que muy buenas tardes ahora vamos a presentarle un vídeo del trabajo del día hoy viernes que el cuerpo ya lo sabe así es que les presentamos aquí el trabajo de nosotros como muchos quisieran saber va en qué trabaja en qué trabajarán o en qué trabajamos nosotros trabajamos en lo que es tirar el perio de ladrillo hacer murallas de piedra y ahí les presentamos lo que hicimos el día de hoy el día de hoy hicimos está esta parte lo que es esto de piedra formamos esto el día de ayer hicimos lo que usted puede ver ahí el blog el día de ayer pusimos los blogs y el día de hoy pues lo estamos borrando de piedra porque a la gente ésta le gusta la piedra cuando nosotros tiradas hacemos las piedras las aventamos por ahí aquí no las piedras las las adoran más quieren mucho y nosotros pues tiramos las piedras así es es el trabajo de nosotros así que hacemos de todos nosotros ponemos un blog tiramos ladrillo chimenea hacemos como diseños con de ellos pueden poner un tv un televisor como una chimenea donde ellos pueden quemar leña así es que ahí está le presentamos lo que hicimos el día de hoy aquí vamos a hacer lo mismo también eso lo hicimos ayer y pues este a eso lo vamos a borrar de piedra para que ellos puedan sentarse porque eso lo utilizan para que ellos se puedan sentar y pues ahí estamos José Luis está ahí en la piedra como usted puede ver aquí le vamos a presentar también adentro de la casa no puedo meterme a la casa no puedo meterme a la casa porque ya está con llave ahí usted puede ver lo que se hizo ahí está un tullín y ahí está un tullín para arriba ahí usted puede ver y pues ahí está lo que hicimos el día de hoy usted puede ver arriba va a llevar un tope una piedra lo que es aquella piedra que usted puede ver allá una piedra de granito que le llamamos y pues ahí está cortando una piedra de granito que le hace falta todavía y pues allá dice está cortando una por el que le hace falta todavía y pues acá está cortando una por el que le hace falta todavía Ahí está lo que el día de hoy hicimos Así es que si usted quiere aprender a poner piedra Contactenos Contactenos o Suscribase ahí al canal Ahí estamos Así como usted puede ver Ahí está lo que hicimos el día de hoy Forrar todo de piedra Y hoy estuvo un día muy caliente Ahí está la mezcla Que nosotros utilizamos No es cemento Es una mezcla especial Que a la hora de nosotros Pegar esa piedra no despega Y ahí estamos Así como usted puede ver Pues el día de hoy Hemos finalizado el día Ahí estamos Le presentamos como nosotros trabajamos día a día Así es que nos vemos ahí en el próximo video Así trabajamos nosotros Suscribanse Y denos un like Comente Ahí estamos Así es que nos vemos en el próximo video Y Le mandamos un cordial saludo a los que nos vayan a ver Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete!